El despelote. El despelote. Ok, a todo el mundo le gusta menos a mí. Yo, mano, yo amo el café, pero yo odio el tiramisú. ¿De verdad? Ese postre. Yo soy postrero, pero el tiramisú a mí como que no. Naki-naki, brother, como dicen por ahí. A mí no me encantan tampoco. Yo no soy muy del tiramisú. Y yo no sé por qué lo venden todavía. Te lo venden como un postre bien famoso. Parece que a mucha gente le gusta. Hay gente que le gusta. Yo conozco gente que le gusta un montón, pero a mí realmente nunca... Igual como el postre que a ti te gusta, el pican, pican pie. El pican pie. A mí no me gusta el pican pie. Bien hecho, o sea, bien brutal. Pero no todos los sitios lo hacen bien. No me gusta. No todos los sitios lo hacen así como que bien brutal. Pero a mí me gusta, fíjate. Ok. Es como que diferente. ¿Qué le gusta a todo el mundo menos a ti? Hablamos de comida, obviamente, como siempre. Sí. Pero no tiene que ser necesariamente de comida. Puede ser cualquier otra cosa en general que a mucha gente le encanta. Y a ti nada que ver. 787-622-9470. Abrimos las líneas telefónicas tan rápido como ahora. 787-622-9470. Todo el mundo le gusta menos a mí. Guía, ¿por qué cuando fuiste el que dijiste, vamos a hacer este tema, ¿qué pasó? ¿Qué te vino a la mente? No, diferentes cosas. La Casa de los Famosos. Bueno, obviamente, la Casa de los Famosos y el Jona. Yo sé que esos son los dos principales que voy a tirar siempre ahí. A mí no me gustan mucho los realities, ¿verdad? De por sí no me gustan. He visto bien poquito así que me juqué. Yo me juqué. Bueno, obviamente, cuando empezaron los realities hace un montón de tiempo. Te recuerdas de, déjalo, ¿cómo se llama el de MTV? Que fue el Real World. Real World, sí. Realmente fue el primer reality que se hizo así como tal. Este, pero ahí yo lo veía y yo veía... Siempre la novedad por la novedad, pero no era cosa. Sí, sí, sí. Y qué sé yo, Miami Inky. Creo que veía Osborn, algo así, pero no... Ok, Díaz de Osborn. Nunca fui... Sí, eso. Pero así, nunca he sido muy fan de los realities. Aquí está Ruthie desde Tampa, escuchando los 97.1. Oye, ¿nos fuiste a Crate, Ruthie? ¿Fuiste a Crate? ¿Nos viste allí en Crate o no nos viste? ¿Estuviste allí? ¿Estuviste allí? No, yo no fui para allá. Ah. Estuvo lleno eso allí. Estuvo, estuvo repleto eso allí. Bueno, Ruthie. Estuvo bien bueno, estuvo bien bueno. Cuéntanos. Pues mira... Apaga el radio, mi amor, escúchanos por el teléfono, después lo prendes cuando termines de hablar con nosotros para que no te confundas. Ok, cuéntanos ahora. El aguacate. El aguacate. El aguacate no me gusta para nada. De verdad. Ni el aguacate, ni el sancocho, ni el mondongo, y yo soy boricua y no me gusta nada de eso. Ni el aguacate, ni el mondongo, ni el sancocho. O sea, dos cosas... A mí el sancocho me gusta, el mondongo no me gusta. Yo probé mondongo la primera vez el año pasado, bueno, hace par de meses y lo probé. No es que lo detesto, pero me prefiero pedir un sancocho más que ver. No me estuvo mal, no me estuvo mal. La verdad es que no me puedes decir de qué lo hacen porque se me quitan las ganas, pero el mondongo lo probé hace poco y no me estuvo mal. A mí las patitas no me gustan. Las patitas de hacerlo no me gustan para nada. El aguacate, a mí me gusta el aguacate, pero hay gente que se lo puede comer de cualquier manera. Yo no lo puedo comer como sea. No, yo no. El aguacate mío tiene que estar frío de la nevera y con sal. Y un poquito de sal. Y un poquito de aceite, quizás, y no lo acostumbro, pero tiene que estar por lo menos frío y con sal. Si no es frío y con sal, no puedo, regal. Caliente no puedo, porque el aguacate caliente no puedo. Pero es guacamole. A temperatura no puedo. No, no me gusta. No, es guacamole me gusta como tirando para frito, tú sabes. Sí, sí, sí. Sí, no, a mí me gusta el aguacate. Aquí está Ani desde Orlando. Ey, Ani, ¿qué pasó? Escuchando el nuevo Sol 95. Vamos a ver, a todo el mundo le gusta, pero a ti no te gusta. Cuéntanos, Ani. Mira, a mi nene le encanta la avena con queso. Yo la detesto, la odio y encuentro algo asqueroso. Es verdad, mucha gente le echa queso a la avena. Y también a la harina de maíz. Yo no puedo. La harina de maíz mezcla porque es como un sorullito con interrullo de queso. Bueno, sí. Sí, mezcla. Sí, pero no. Eso con mi paladar, eso no va. Wow. Yo nunca lo probé, no sé. Es mi primera vez. So, gracias. Gracias. Gracias por escuchar. ¿Y cómo le echan queso? Yo nunca he visto como rallado así por encima. No, queso, los slices. Los slices de queso, sí. Le echan los slices de queso y lo van derritiendo. Pero la harina de maíz con un slice de queso, imagínate que te estás comiendo un sorullito. Sí, eso tiene más lógica. Pero nunca lo probé, nunca lo probé. Y ¿sabes qué? Yo vine a probar, que lo hacen mucho en el campo de Puerto Rico y en algunos países lo hacen, cuando son las avenas, las maicenas, las harinas de maíz, le echan limón. Ah, sí. La mezcla del limón con harina de maíz, maicena y avena es espectacular. Cuando yo era chiquito, a mí a veces hacía con la avena y eso, cuando había limón, le echaba limoncito. Eso es chévere. Esa es buena, es verdad, es un quixitonitito. Hay gente que no le gusta, pero a mí me gusta. ¿Tú sabes el pellejo que se le forma la avena? Se le forma un pellejo cuando se fría un poquito. La natita esa. Ah, ese pellejo a mí me gusta. Hay gente que no le gusta, hay gente que la menea. A mí me molesta, sí, yo la meneo, pero no me... Yo me abuelo a los chavaquitos, yo esperaba que se... para sacarle el pellejito. Aquí está Carly de Tampa. Oye, Tampa ha aprendido, escuchando el nuevo Sol 97.1. Ah, espérate, que eso no fue a Carly. ¿Vos entonces vamos a... No prendíamos el celular. Ah, espérate, Carly está aquí. Carly, estás aquí. Good morning, Carly. Suma, Carly. ¿Qué pasa, Tampa? ¿Qué pasa, manín? ¿Fuiste a Crite? ¿Tú no fuiste a Crite? ¿No nos viste en Crite? Oye, pues claro, si nos sacamos una foto, le estoy teniendo la culebra, te la quise te poner encima. Ah, ok, ok. Ahí tienes un hipo ahí en la señal, pero no importa, cuéntanos rapidito, a ver si te entendemos un poquito. Cuéntanos, papá. Oye, el pastelón, el maduro, todo lo que tiene que ver con los amarillos y dinero maduro, no me gusta. ¿En serio? ¿A ti no te gusta todo lo que tenga que ver con eso? Acho, qué rico. Hay gente que es así, que no puede embriagar con eso. Sí, acho, pero un pasteloncito bien hecho, eso... Sí, pero a él, a todo el mundo le gusta ese tema. Y a él no le gusta, nada que tenga que ver con los amarillitos. Los amarillitos a mí me gustan, pero tiene que ser con... Como me comí en el cilantro y va ayer, que los bordecitos estén quemaditos, tostaditos. Ah, qué rico. Sí, mano. Aquí está el de New York City, señores y señores. Llega. Díselo, Potencia. Good morning, Potencia. Buenos días. Dímelo, papi. Yo, Rocky, tengo un pellejito aquí para ti, cuando yo vaya. No, eso no, el pellejito de la vena, no ese pellejito, papi. Ese pellejito, eh. Dile, dile, que le echas carrera. Claro, loco. Esa es la natita, la natita. ¿Cómo es que se dice? ¿La nata? La nata, creo que es la nata. La nata, creo que sí. Mira, coge el teléfono. Tú llevas años llamando a este visual y estás por speaker. O sea, coge el teléfono, mani. Estoy en el... Estoy en el... Te dame un segundito, please. Ah, está en el trono, está en el trono. Epa. Baja la cadena, baja la cadena. Deja el submarino ahí. ¿Qué oye ahora? Sí, dale, ahí está. Oye, una llamadita. Una preguntita para Omar, que Omar es el que sigue, la pasa viajando. Yo voy para Colombia, el Thursday. Omar, ¿cuándo me tengo que afeitar el animal? Omar, te ha contestado la llamada. Te ha contestado la llamada, pero... Pero yo te puedo ayudar. Ok, que me tienen privado. Depende si te vas a meter a la playa. Trátaselo dos días antes. Sí, dos días antes, yo creo que es lo adecuado. Si te la afeita y te vas a la playa, te salen como unas perruguitas. Sí, sí. En el animal. Y el animal con rash se ve con sífilis, tú sabes. A la gente no le gusta eso. Oye, la gente... La gente loca con el Skur Steak. ¿Cómo gusta el delicien? El Skur Steak. Churrasco. El churrasco, sí. El churrasco, sí. Y a ustedes... Y a todos los que están locos con esa vaina, en mi casa no. Yo no hago eso. Si tú quieres eso, tienes que traerlo. Yo te lo cocino, pero yo no... A mi esposa no le gusta el churrasco tampoco. De verdad, a mí me gusta. De verdad, a mí me gusta el churrasco. Eso es para pobre, para pobre. ¿Qué va a hacer? Ya ha hecho el churrasco bien hecho. Para pobre, mira, todo un restaurante. Y los churrascos, en la mayoría de los restaurantes, están en 31 dólares, 32 dólares, hermano. Un churrasco. Sí. Eso está cabrón. Sí. El peligro está brutal, perdón. Ya no me salió el corazón. Sí, no, pero es que está fuerte, es verdad. Está caro, está caro. Oye, a veces unos cortecitos chiquitos. Sí, no te olvides. Porque hay sitios que te sirven, tapí, un brontosaurio brutal, pero no. Yo tengo un lugar mangado, que hacen un churrasco, y te lo venden en el especial del día en 19 dólares. De verdad. Casi todos los días lo tienen, 19 dólares. Yo, vaya, aprovecho. Tú sabes. Pero como quiere estar caro, puede ser más barato comprar el paquete. Sí, exacto. Sí. Carmen de Puerto Rico. Carmen, a todo el mundo le gusta menos a ti. Dímelo, Carmen. Carmencita. Hola, buenos días. Morning. Este, pues a mi esposo, la mezcla que hace es avena con bacalao. Yo no puedo ver con eso. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Es mi vida. Con bacalao. He escuchado a Iba, sí. Hay gente comiendo hasta ahora. Sí, no sé. Sorry. Avena con bacalao. Bueno, tiene que ser un sweet and salty ahí, loco. Sí, pero el bacalao es bien fuerte el sabor. Sí. Sí, pero imagínate la mezcla de la batata, mameya, ¿verdad? Con el bacalao es como dulce, sweet and salty, ¿no? Debe ser algo similar. Pero como quiera, a la batata le queda por ponerme un poquito el saladito, pero la avena es muy dulce. Díaz, en mi vida había escuchado algo así. Yo nunca había escuchado eso. En mi vida. Lo que pasa es que él me dice que cuando pequeño, él no podía tomar leche, no la soportaba. La mamá tenía que hacer mezclas para que él pudiera, tuviera, comiera. Sí, para hackeársela. Avena con bacalao. Díaz, ese tipo dipea. Entonces, la langosta es Nutella, ¿viste? Porque es lo que veo. Los que rompieron el récord de Punchline, Rocky, Burbu y Giga. Esto es el...